y hola hola que pasa chavales que tal como estamos venga pues aquí seguimos con los planos y bueno en esta ocasión vamos a coger otro tenemos que derrotar aquí a la herrera vil la morca está ya que ya se va a morir tiene un poquito aguante están pegando aquí entre cinco personas así que pues nada la verdad que sencillito una vez ha muerto pues nada aquí tendríamos ya veis dar los objetos típicos de siempre y luego pues el plano de equipo lanzadores de un móvil vale para qué sirve pues bueno para contrarrestar esto de ataque rápido ok o ataque inicial una habilidad que va a hacer que nos peguen un golpe de instante no pero bueno segundo están llamando al teléfono ahora seguimos bueno ya estoy lo que iba diciendo pues eso otra otro rasgo que contrarrestar sí que pues bueno bien iremos ahí alternando como ya he dicho otras veces alternando pues entre para unas misiones y otros pues los iremos cambiando donde encontramos aquí al enemigo pues nos tenemos que venir aquí a la forja vil vale ya veis aquí la atalaya atalaya de malo más o menos aquí cerquita cerca de la ciudadela del fuego infernal también las coordenadas exactas 45 9 47 2 y si pues como siempre decir que el objeto se lo va a dar a todo lo que participe en el combate en principio y que lo que sí que el tiempo de reaparición de este rare pues está en torno a la media hora larga vale así que nada espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si es así ya sabéis dar la manita y recordar que para estar al tanto de todo aparte de suscribiros aquí abajo de enlace a wow pepe donde vais a encontrar pues cómo conseguir el resto de planos de equipo y luego lo de siempre no cómo conseguir montura mascotas juguetes un poquito de todo así que nada un saludo a cuidarse y nos vemos la próxima chao chao hasta luego y y y y y y y y